Vengo de una crianza muy paternalista, muy pegada, muy ligada a mi padre, que era un hombre que hablaba mucho del destino, de que todo esté escrito, de que todo va a pasar de alguna forma de la misma manera. Y yo reniego un poco de eso y trato de creer en que, si bien es cierto, probablemente como especie, como comunidad, como sociedad global, estamos encaminados hacia determinados designios o cuestiones ya predestinadas. Me niego a aceptar la idea de que no es importante lo que cada uno de nosotros haga en función, no solo de nuestro ámbito, no solo de nuestro núcleo, sino de la proyección que eso puede tener. Confío, incluso infantilmente, muchas veces en que alguien pueda ayudarnos a tener un poco más de iluminación, de claridad. Alguien que de pronto decida no aceptar todas las reglas establecidas y que decida promovernos, estimularnos a revisar todas y cada una de las reglas que se han venido estableciendo. Y entonces, en ese sentido, como es lógico por contraposición, creo mucho en lo que cada uno de nosotros puede hacer.